Una de las cofradías más antiguas de la Procesión del Silencio es la de nuestro Padre Jesús del Silencio y Santa Cruz, la cual tiene más de 52 años en la procesión, donde participan 140 personas y por tradición siguen llegando gente que desea participar, así lo señaló Reina Urias, responsable de esta cofradía. Ya cuando nosotros llegamos a la cofradía ya estaba armada, entonces son generaciones. Hay que ver que son los papás y luego los hijos y ya tenemos a los nietos y así va pasando de generación en generación. Entonces ellos van invitando, que si viene mi amiga, que si viene mi prima y es como va llegando la gente a nosotros. Una de las andas más pesadas es la de la cofradía de Jesús de Eucaristía, perteneciente a la catedral, que encabeza la formación conformada por seis horquilleros y 18 costaleros y que pesa hasta una tonelada 200 kilos, tomando en cuenta focos LED, imagen y arreglos florales. Jesús Amaya, responsable de la cofradía, señaló que varios de los costaleros tienen una preparación intensa de acondicionamiento físico, pues ha habido compañeros que han sufrido fracturas durante el recorrido. Pues muchos en su trabajo pues cargan o caminan, acostamos a caminar o a veces a ir al gimnasio, porque si es algo de peso lo que cargamos, es poquitas horas, son dos horas y media, pero si a veces es peso, es fuerte porque a veces no se presentan todos, porque cada año puede pasar una lesión, un dolor de espalda, el año pasado alguien se nos fracturó la espalda y otro traía lesión, entonces no cargamos entre todos. Una de las que más devotos presenta es la de Jesús despojado de sus vestiduras del Templo de San José, la última en integrarse y que tiene 80 integrantes, según José Luis Mejía, responsable de la cofradía, están abiertos a cualquiera que quiera participar, sin embargo sí se debe restringir el número final de integrantes dada la organización de la procesión. Según Israel, encargado de la cofradía de Tequisquiapan, para poder restaurar y organizarse y tener todo listo para la gran noche, son apoyados por el párroco de su iglesia, quien incluso organiza quermeses para poder invertir en la vestidura de la imagen y su restauración. Roberto Salas lleva 60 años participando en la procesión, empezó cuando era un niño como Nazarenito, en la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, conforme avanzó el tiempo, fue tomando mayores responsabilidades, hoy en día dirige la cofradía de Jesús y el Sirineo del barrio de Tlaxcala, la cual inició con sus cuatro hermanos y posteriormente se completó el equipo. La procesión del silencio es una de las actividades emblemáticas de la capital de Semana Santa, declarada parte del Patrimonio Cultural del Estado en 2013, un recorrido que aproximadamente dos horas y media por calles del Centro Histórico, pero que sin embargo conlleva meses de preparación para los cofrades, macarenas, nazarenos, costaleros y horquilleros, quienes iniciada la cuaresma empiezan sus ensayos. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.